Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 9 de noviembre de 2022 y llevamos un día bastante complicado en el mundo de las criptomonedas. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros suscriptores y a quien no esté suscrito le animamos a que se suscriba. También que active la campanita y si os gusta este vídeo en concreto le podréis dar a me gusta. También os recordamos que os podéis dejar vuestros comentarios que ahora os iremos leyendo todos. Bueno aquí como podéis ver, tenemos aquí Bitcoin que está perdiendo ahora mismo, entregaramos este vídeo un poquito más de un 10%, Ethereum que está perdiendo un 18% y como podéis ver muchas criptomonedas cayendo de manera bastante contundente. Una de las que también siguen mucho en el mundo cripto, XRP, Cardano, Dogecoin, todas estas cayendo bastante fuerte. Voy a ver también Solana cayendo un 31,74%, Shiba1 un 10% y bueno y así prácticamente todo el mundo cripto cayendo bastante fuerte. Bueno, habéis visto las caídas, aquí os traemos el gráfico del futuro de Bitcoin. Ya sabéis que a nosotros nos gusta analizar el futuro de Bitcoin. Nosotros ya desde hace bastante tiempo os comentábamos que nosotros tenemos un objetivo bajista para Bitcoin. Bitcoin a esta zona de los 11,835 dólares que veremos lógicamente con el tiempo si se acaba cumpliendo o no. De hecho hoy queríamos hacer el vídeo, este vídeo especial en principio de criptomonedas y en concreto en Bitcoin. Porque como podéis ver aquí nosotros teníamos marcada esta zona de soporte justamente en los 18,485 dólares. Os recuerdo que estos son los futuros de Bitcoin. Y aquí como podéis ver de esta zona de soporte, Bitcoin ha habido varias veces que ha perforado a la baja este soporte, pero siempre en intradía, nunca a cierre, lo ha perforado a la baja. Así que sería muy negativo tener un cierre de los futuros de Bitcoin por debajo de los 18,485 dólares. Como podéis ver en el día de hoy, de momento esta vela que está dejando, como podéis ver, ha perforado claramente a la baja esta zona de soporte, pero de momento al cierre se mantiene por encima de dicha zona. Esta es la vela que nos dejaba ayer. Y como decíamos, aunque había caído y roto a la baja este importante soporte, a cierre del día, se mantuvo por encima de este importante soporte de los 18,485 dólares. Así que hoy, en caso de acabar perforándolo a cierres esta zona de importante soporte, podríamos ver caídas adicionales en Bitcoin. Y como nosotros os comentamos, nosotros leemos objetivo bajista mínimo teórico a la zona de 11,835 dólares. Y de hecho, en caso de que llegase a esta zona, no querría decir que a lo mejor aquí frenasen las caídas, sino que podría seguir cayendo aún más. Que tenía cierta mejora Bitcoin porque superaba a esta directriz bajista, tenemos marcada en rojo, pero sí que es cierto que a pesar de superarla, no se le veía fuerza en el hecho de, tras superarla, conseguir un fuerte rebote a la alza. Aquí la superaba, pero volvía nuevamente a la zona de soporte, luego volvía a subir, pero no se le notaba excesiva fuerza a Bitcoin. Sí que es cierto que tras perder esta zona de soporte, como hemos dicho en intradía, aunque no a cierres, si acabase en las próximas sesiones cerrando por debajo de esta zona de soporte, y luego recuperándola, o sea, cerrarse un día o dos días por debajo de dicha zona de soporte, y luego recuperarse, podría ser una falsa ruptura, para luego intentar ir a buscar nuevamente la zona de los 21.000. Nosotros, como ya siempre os estamos comentando, en el medio o largo plazo, leemos un claro objetivo, como hemos dicho, esta zona de 11.835 dólares. Aquí tenemos a Bitcoin en tiempo real, y aquí como podéis ver, tenía una zona también muy importante de soporte. Vamos a ver si lo podemos marcar. Está también la zona de los 17.623. Vamos a ampliar el gráfico para que ahora se vea. Aquí tenía la zona de esta de mínimos que nos dejaba en junio, que marcaba justamente los, como hemos dicho, 17.623. Y como podéis ver, estos dos últimos días, la está perforando a la baja. Aunque de momento, se mantiene justamente en esta zona de soporte. Acabar perdiéndola, o cediendo este soporte, sería bastante peligroso, en este caso, para Bitcoin. Pero al igual que con el resto de criptomonedas. O sea, que mucha precaución, aunque estéis invirtiendo en criptomonedas. Ya estaría más en la idea, en caso de entrar en el mercado en corto, que no en largo. Bueno, como siempre, ya sabéis, esto es la visión que tenemos desde Activo Bolsa, en este caso, sobre Bitcoin y sobre las criptomonedas. Así que cualquier tipo de opinión e información que emitimos en este vídeo, no constituye recomendación alguna de inversión. Es la visión de Activo Bolsa del mercado en este momento. A la hora de invertir, es importante formarse, ser responsable de su inversión y tener controlado el riesgo, ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Bueno, a que habéis visto este vídeo corto sobre criptomoneda, muchísimas gracias a todos por vuestra confianza y hasta un nuevo vídeo.